Alberto, tengo extensión I-797, ¿puedo salir a México y regresar sin problemas? Luis Alberto, esa forma que me indica es el formulario estándar que mandan para todo tipo de casos, entonces no sé qué tipo de caso lleva usted. Si lleva un caso, le voy a dar una variedad y así a lo mejor contesto indirectamente su pregunta sin poder tener diálogo directo con usted. Si es una extensión a su residencia condicional, claro que puede viajar, necesita su pasaporte mexicano al día, su residencia vencida y la extensión. Ahora sí es, no sé qué otro tipo de extensión pudo haber recibido, pero asesórese muy bien con su abogado y pregúntele, ¿con este documento puedo salir? Además yo no recomiendo estar viajando ahora, entonces Luis Alberto, hay tiempo para planear esto porque ahorita no recomiendo viajar a México ni salir de México. ... casos en todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11.000. ... ... ...